No te volveré a fallar, te juro que fue sin querer Yo te quise cuidar, pero dime que fue Y si mañana te vas, dime donde puedo encontrar una mujer como tu Todo fue un déjà vu Solo quiero verte una vez más, mi nena Que no estemos peleados y resolvamos el problema Tú sabes que no va a ese cena Siento que me quema Siento que me quema El dolor me está matando De nada me sirve la cadena Si estoy vacío por dentro Y ninguna puta me llena Chica, cara bonita Esa cosa cualquiera le excita Si yo siento corto noto mi pecado Porque tú no puedes hacer lo mismo Sé que no quieres flores Que cometí errores Pero igual te amo Pero igual te amo Tú vive acá Quédate conmigo que te va a resolver Mami, esos problemas no podemos arreglar Si no es contigo yo no me voy a venir Y si mañana te vas Dime dónde puedo encontrar una mujer como tú Todo fue un déjà vu Solo quiero verte una vez, mami, nena Que no estemos peleados si resalvamos el problema Mami, tú sabes que no va a desecenar Siento que me quedo mal Es el perreo intenso Esta noche, mate, viene con lo más duro Si tú quieres, ven, te llevo pa' lo oscuro Nah, esos giles, tú sabes, yo lo oscuro Dale, mami, pégate Contra el muro, contra el muro Contra el muro, contra el muro, contra el muro Pla, pla Contra el muro, contra el muro, contra el muro Si te vienes yo te doy, tengo creepy en el globo Deme rica, baby, tú de ti no estás en mi pantalón Está con tu amiga, tatu fino, la choro yo que Andamos chitos hasta abajo, siempre con la globo Ven, pégate, ma Telen hasta ese culo que quiere brincar La mirada eterna, perfecta con su culo criminal Protegido pa' los indios, pa' los que hablan mal Baby, dale acción Nah, yo te prendo el güiro con un par de tiros Págame con un chumpón Tengo el cuello frío, en lo mío confío En las noches más te vienes con lo más duro Si tú quieres ven, te llevo pa' lo oscuro Nah, esos giles tú sabes, yo lo oscuro Dale mami, pégate Contra el muro, contra el muro Contra el muro, contra el muro, contra el muro Pla, pla Contra el muro, contra el muro, contra el muro Pla, pla, pla Dale mami, pégate Contra el muro, contra el muro Esta noche vamos a hacerlo con maldad Si tú tienes un novio, no me importa para na' Con un perreo sucio, mami, te voy a explotar Tengo el arma lista pa' poderte disparar Tengo la nota exótica, dejémonos de plástica Muéstrame tu táctica y nos vamos pa' la práctica Mi cama es didáctica, tengo cuatro matemáticas No le dice nada, yo pa' parque ¿Pelé? 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 De la habitación Ya solita yo le llego pa' prender el flow Vamos los dos fumando y escabeando Tú si tú romántico es quien te gustó Tú a la Draco es que para con la Globe Si te preguntas no sabes quien soy No sabes como soy Tú y a quien me conocen Hace falta que te diga No le hagas caso a tus amigas Que me quieren ver caer Hijo de Lucifer Tú mi ángel arrepentida No juegues con mi vida Dicen que todos vuelven Que no se envuelve Y al final ella vuelve a mí Que en el amor no se vende Pero conmigo se pierde Tócame, toca ver unos pares de mis temas Porque se nota, bebé, que eres caliente Dicen mañana la última vez que volvemos a chingar No lo hago con otra porque no es real Eres calientío, soy frío, tu gato es caserío Todito tus problemas y fueron a nombre mío En el cuarto, en la mesa, en la sala Y escuchando mi trap Mirándome a la cara, sé que esos rosa o inhala, bebé Yo sé que quieres, lo sé Estoy tranquilo en la calle, lo sabes bien Contamos todos los billetes así de cien Pa' las bitches también, pa' mi gente también Seduciéndome, prende la rama Lo sé conmigo y no me ama Sé en ti hablar, si le pito sana Es una malva, compi, te sana Se ha vuelto mi obsesión Piensa en dinero, conoce la misión Si te pegamos, que es una puta adicción En mi habitación A solita, yo le llego pa' prender el blunt Vámonos dos fumando, escabeando Yo soy tu roma, tengo el que te gustó Por la arancú, el que para con la glo Si te preguntan, no sabes quién soy No sabes cómo soy Tú ya me conoces, no hace falta que te diga No le hagas paso a tus amigas Que me quieren ver caer Hijo de Lucifer Tú mía que arrepentida No juegues con mi vida No te puedes Noticias No! 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 Sucona No! No! ¡Gracias!